No temo que sí, se trata de ti Voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, suele suceder Y no es llego peor, que lo que no quiere ver En mi aquí vencida, casi convencida Que intentarlo es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a dónde va Ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte Salto del tren, caigo en tu red y vuelvo a pisar La piedra que pisé y mi corazón se vuelve a partir Que no es sorda o peor, que lo que no quiere ver Estoy aquí vencida y casi convencida Que no hay nadie más idiota Aquí que yo muero por tu boca Y la boca mía Y lo intento todo, 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 todo y no Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de olvidarte Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Podría mentir, matar o morir Incluso algo mucho peor Forzar el destino, perder el camino Con tal de no perder tu amor Y todos me dicen Y todos me dicen que no desperdicie Que el tiempo no está la razón Que llegará el día Que habrá otro en mi vida Que me quiera más y mejor Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Que no me acuerdo de olvidarte Mi mundo gira así, alrededor de ti Mi mundo gira así, alrededor de ti Miraté como un amo Mi mundo gira así, alrededor de ti